20 días cumple sin el servicio de agua a la comunidad vecina, al aeropuerto, en la vía hacia el corregimiento del centro. Grandes necesidades pasan estas personas, sobre todo quienes tienen negocios como restaurantes y estaderos en la zona, debido a la falta del servicio. Hace aproximadamente más de 20 días nosotros estamos sin una gota de agua. Estamos trayendo agua y pagando a 20, a 25 mil pesos la traída de cada viajecito. Pero eso no son tanques, eso son pimpinitas que nos traen acá. Para nosotros solventar la situación, aquí vivimos adultos, viven niños, viven ancianos en este sector, pero no entiendo qué es lo que pasa porque a nosotros es los que menos en cuenta nos tienen todo el tiempo para solucionarnos una situación como esta. Entonces nosotros por ese motivo estamos aquí de verdad poniendo la queja porque es que estamos mal sin agua. Una sed como esta y con este verano ¿quién puede soportar esto? No lo puedo imaginar. Económicamente sí porque ya tenemos más de 20 días pagando imagínense 40 mil pesos diarios por 20 días hace huequito. Y entonces sí es muy incómodo eso. Y le pedimos al señor del agua que por favor que nos colabore cada rato, lo llamamos y nos dice que sí nos va a poner el agua, que llega por la noche, que llega a la madrugada. O sea, que hay que esperar que se llene el tanque a 180 para poder llegar el agua acá con fuerza, pero mire que nada. Según esta comunidad existe un acuerdo de agua veredal en convenio interinstitucional en el cual desde el corregimiento del centro deben garantizarle el suministro del agua a esta zona. Primero que todo yo tengo entendido que este programa del agua Corpacentro fue un acuerdo que se llegó supuestamente con OCI, Ecopetrol y la comunidad. De ponernos un agua que se llama agua veredal, pero ¿qué pasa por eso? Porque antes había el agua que era Ecopetrol, para ellos quitarnos el agua Ecopetrol, entonces hicieron ese convenio. Bueno, se consiguió ese convenio, pero resulta que hemos tenido mucha polémica por eso, porque incluso aquí para este lado nunca nos han tenido en cuenta con nada, ni siquiera con los proyectos que ellos hacen ni nada. Y este sector donde nosotros estamos pertenece al centro Ecopetrol. Entonces hablamos con el de la Junta, tampoco el de agua de Corpacentro, que era un problema que se había dañado una tubería, después que tenían que hacer un trabajo eléctrico por allá y tenían que quitar el agua, pero definitivamente ya vamos para un mes de estar nosotros aquí sin agua. Enlace Noticias intentó comunicarse con representantes de Corpacentro, pero no fue posible encontrar respuesta para dicha problemática. Mientras tanto, esta comunidad sigue sin agua en medio de sus necesidades.